El pueblo de la Aparecida hoy se llena de color con la presencia de tantos participantes, de tantos puntos de nuestra provincia, de la provincia de Murcia, vecina nuestra y de toda España, que participan en esta primera carrera y marcha popular de 10 kilómetros, un 10.000, aquí en la Aparecida, aquí en la calle anterior, la calle en paralela. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que sea vino! ¡Vamos, vino! ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía nos queda abierto, ¿sabes? Yo te miro ya con pompa. Eso es porque ves mal. Ay, el cañazo, que vamos a agradecer. ¿Qué es para allá? De verdad, yo ya he decidido que tengo ganas de ver. Mira, esto es el cañazo. ¿A qué se vuelve? ¡Haz tú, que estás equivocado! ¿Qué es para allá? No, porque ahora queda la segunda vuelta. Ahora queda la otra vuelta. ¿Qué cojones? Que tienen que dar dos vueltas. ¿Son dos vueltas? Dios mío, papá. No tenía que hacer las más de eso. También está hecho un buen. ¿Ves? Sí, sí, sí. Si tienen que hacer, es que van a estar abajo. Adelanta el pasico. Eso no es así. Adelanta el paso. Nada. Continuamos con la categoría Señor A femenino. Las tres primeras corredoras son María José Martínez Moreno en primer lugar, Herminia Sánchez Jordán en segundo lugar y Ana Belén López Guijón en tercer lugar. María José Martínez Moreno en primer lugar, 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 Herminia Sánchez Jordán en segundo lugar y Ana Belén López Guijón en tercer lugar. Un fuerte aplauso para ellas, que se note el calor, no solo del calor, sino de nuestro pueblo de la parecida que les aplaude. Gracias, María José Martínez Moreno en primer lugar, María José Martínez Moreno en primer lugar. No sé si os lo he dicho bien, primer participante, Abdelillah, Hadar el Caduí, segundo Antonio Lorente Murcia y en tercer lugar, José Antonio Pérez Portugués. Un fuerte aplauso para ellos, que se note el calor, un fuerte abatido para los participantes de Señor A. Masculino. Un fuerte aplauso para ellos, que se note el calor, un fuerte abatido para los participantes de Señor A. Masculino. Enhorabuena a todas. Vamos con la categoría Señor B. Masculino. Para Antonio Egym Ferri. Y mientras podemos seguir bailando al ritmo de esta música, que es una maravilla. La reina de las fiestas infantiles, juveniles, que hacen la entrega de premios. Entregan los premios. David Calatayud, Luis Galeano y Pepe, nuestro alcalde de Pedrani. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y un mini participante que también llega por aquí. Continuamos con la categoría B femenina, cuyas participantes ganadoras son... En primer lugar, Mercedes Merino García. Unos aplausos, que se note. ¡Aplausos! 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 Gente que viene del Club Abletismo Maratón de Crevillén. Club Abletismo Tragavillas, la Fundación Puerto de Alicante. También del Club Maratón Carnajera. Un fuerte aplauso para todas ellas. Club Abletismo Tragavillas, la Fundación Puerto de Alicante. Club Abletismo Tragavillas, la Fundación Puerto de Alicante. Muchas gracias por vuestra participación Recibo vuestros trofeos Y en hora afuera Aquí tenemos a María Belén Blanco González Y el Isabel Bellón García ¡Que se vayan en la parecida! ¡Que se vayan en la parecida! Para poder dar los premios en esta carrera Un fuerte aplauso para todos ellos La parecida Un fuerte aplauso para todas ellas La viña le dieron cámara Irene Belanés con el más y Lucía Latina Martínez. Santiago Cascales Meseguer en primer lugar, Jorge Enrique Menoguera en segundo lugar, Gustavo Zapata Córdoba en tercer lugar, José María López Morales en cuarto lugar y Fernando Murcia Fernández en quinto lugar. Un fuerte aplauso para ellos. Santiago Cascales Meseguer, Jorge Enrique Menoguera, Gustavo Zapata Córdoba, José María López Morales y Fernando Murcia Fernández. Un fuerte aplauso para los espectadores. ¡Gracias! Un fuerte aplauso para los espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer dos, la entrega de dos, vamos a hacer dos, primero participantes de Corre Viernas, con esa alegría que les caracteriza, un aplauso para ellos. Los premios en metálico para categorías masculina y femenina, Mercedes Merino García, en segundo lugar Sabrina Enrico Campillo y en tercer lugar Eva María Ballester García, un fuerte aplauso para ellas. Mercedes Merino García, Sabrina Enrico Campillo y Eva María Ballester García. Raúl Guevara Castellar y en tercer lugar Abdelilah Hadar El Cadabui, un fuerte aplauso para estos tres participantes de la categoría, ganadores de la categoría absoluta de la primera carrera de la parecida 2011. ¡Once! ¡Un fuerte aplauso para ellos! Vamos la mayordemía de las fiestas de este año, que se acerquen aquí juntos. ¡Es alegría la gente de la casa aquí!